Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Francisco Miranda, un placer nuevamente, bienvenidos a mi canal. Bueno, estamos en este día muy especial ya que estamos viajando desde acá, desde Stirling, Virginia. Vamos para Washington, D.C., en donde se va a llevar a cabo un concierto con una de las mejores bandas que ha existido. Le estaba diciendo aquí a mi hijo, una de las mejores bandas que ha existido a nivel mundial, como lo es Los Águilas, The Eagles. Bueno, déjenme decirles un poquito que es una banda que inició en los años 70, en el cual me arrastró a mí porque en los 70 estaba viviendo casi mi adolescencia. Bueno, ya como en el 77, 78, que yo comencé a seguir la música, pues verdad que me cautivó esa banda. De hecho, fueron las primeras canciones que yo me aprendí en la guitarra. Me recuerdo que impresionaba a mis amigos en la escuela porque me la podía en la guitarra y la podía cantar. Eso me valió para que me incluyeran en una banda musical de Liframen. Y entonces, bueno, el resto es historia, pero sí, esas canciones, por ejemplo, Desesperado, Desesperado, que es el inglés español, de Hotel California, de New Kidding Town. Son canciones que me marcaron, pues verdad, que entre sí hay tantos éxitos que tuvo el grupo Las Águilas, que se habían separado tras la muerte de uno de sus fundadores. Entonces, mira dónde es el inglés, creo que es. Y él falleció en el 2016. Y ellos dijeron, bueno, pues nos vamos a mandar porque ya se acabó, ya estamos viejos. Pero la verdad que la gente no lo deja ir. Y ya tienen ya sus años de estar nuevamente dando conciertos a nivel de Estados Unidos. Y creo que también a nivel mundial. No sé, pero la verdad que era uno de esos shows que venimos esperando. Fue un regalo que me hizo mi hijo desde principios del año. Entonces, se llegó el día. Pero a mi hijo grande, Javier, ¿verdad? Javier, con quien voy manejando ahorita, es Joseph. Déjenme presentárselos. I would like to introduce you guys. My son, Joseph Miranda, he doesn't speak Spanish. El no habla español, así que vamos a tratar de masticar un poquito aquí. So, what do you think about this today, Joseph? I'm excited. Are you excited? Okay. So, you know, yo estaba diciéndole él, pues él no sabe mucho de Chupo Las Águilas, porque sabe que él está en su onda de Caño West. What kind of music do you like more? Rap, Travis Scott. Rap, Travis Scott. Well, not really. I mean, you know, it's just the rap industry. Música, rap, la música que le gusta a los jóvenes, ¿verdad? Así es que, pues bueno, vengo a enseñarle un poquito, que vean mis raíces, con lo que yo comencé, ¿verdad? Que es lo que se escuchaba en El Salvador, la música, la música en inglés, en todas las radios, eran radios AM. Se escuchaba la música en inglés, me recuerdo, ¿verdad? Así es que estamos, estoy emocionado. De veras, que me siento como que yo fuera a cantar. Esto se habla a nivel de los músicos siempre que el cantante que no se siente como nervioso antes de un show, no está en la música. Y yo no sé por qué me siento así ahora, desde que nos salimos temprano del trabajo. Y entonces, sí, estoy emocionado porque, como les repito, es una de las bandas más emblemáticas a nivel mundial, ¿verdad? Tuvimos la oportunidad conmigo también de ir a ver a Pink Floyd. Fue un show espectacular. Increíble música, sonido, audiovisuales, increíble. Pues ahora son acá las 5, van a ser las 6. Tenemos que estar allá por lo menos a las 7 de la noche. Porque el show comienza a las 8. Así es que voy a tratar de llevarles un poquito de lo que va a acontecer ahí. En este momento, como les repito, un día no muy bonito porque está lloviendo. Pero esperamos que ustedes lo disfruten tanto como yo me lo voy a pasar. Y quiero compartir con ustedes esa alegría. Y de esta mano, muchísimas gracias, Javier, por darme la oportunidad de tirarme a otro show tremendísimo que va. Que va a ser para la historia. ¿Verdad? Espero que te disfruten, Jorzmán. Espero que te disfruten y lo disfrutas. No vas a ganar, ¿sabes? Es el mejor band de la vida. Vehicles, Hotel California. Así es que nos vemos un saludo, muchachos. No hay que dejarlo porque voy manejando. ¿Verdad? Nos vemos un saludo. Gracias. Salud. No sé si ya dejamos el carro en el parqueo. Vamos en camino para la estación del tren. Vamos a ver qué pasa. Estoy emocionado. No lo puedo creer. 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 Este es el Toll Road. Aquí pagadas. Hay que pagar como 250. 5 dólares por pasar aquí. Estamos aquí. estamos acá en la estación que nos va a llevar esto miren qué bonito el agua qué bonito está mi hijo tenemos la entrada y vamos a pasar y ya right there, what's up just scan it, right there no, 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 just scan it right here oh, right here ahí está me sigue, no, 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 no oh, yeah right there is a train, we go in a safe place no, no, no. you you know, we are there no, we are maybe doing this train we are where you are, then we are here hey I know I know I'm waiting there es el otro es el único no quiero aprovechar para decirle que invitarlos a que se suscriban a mi canal donde voy a tratar de estar viendo una idea de que mucha gente me pidió como se vive aquí como es la vida cotidiana de nosotros nosotros vivimos en Estados Unidos yo tengo 27 años de estar acá estuve 6 años en Nueva York y por cosas de la música un amigo ex integrante que acaba de fallecer incluso Camilo Toledo me hizo la invitación para que viviera a Washington me dijo, mirá unos fíjate que tengo unos toques con la banda y quisiera saber si me podía sacar esos toques porque el cantante anda por Guatemala entonces si yo lo voy leo por un par de semanitas señores esas dos semanitas se convirtieron en 20 años desde el 99 que me vine 21 años casi estando en este estado en el cual he encontrado muchas oportunidades de la música es más abierto aquí he trabajado en la música más que todo en el área de Maryland y en el área de Virginia pero la música realmente aquí hay restaurantes hispanos hay comunidad hispana en Virginia pero no pagan y lo que más quieren es es paraoque yo realmente amo paraoque entonces me he movido más en el área de de Maryland Silver Spring Baltimore este y varios otros lugares pero aquí en Virginia me siento feliz y feliz en mi vida tengo mis dos otros hijos son mis dos salvadoreños italianos gringos de hecho aquí hay muy curioso que ya el tiempo en el veo yo como ha como ha volado el tiempo pues la parte que fue ayer que nació ya lo tengo ya andamos con él como dos con un hombre juntos pues y mi hombre que está mi mi compañero mi eso mi hijo de hecho mi hija mi hija mi hija era su mamá que no se le ha encargado siempre y que tienen que que ver a su mamá siempre no tienen que desatenderle tienen que buscar su familia sus raíces El Salvador que no se pongan ay no que no me guste El Salvador ay que yo prefiero ir a no sé dónde mucha gente acá tiene esa mala maña ofi ofi a El Salvador no voy al Cance yo les he encargado eso incluso mis dos hijos pequeños a pesar de que ya los lleve una vez a El Salvador y quieren regresar a El Salvador pues bueno ya casi nos vamos yo creo que tengo que apagar el teléfono un rato así que los veo un nuevo en un par de minutos por ahí salud y 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 por lo que se mete bajo tierra y la sensación es tan fruto me da como un todo el fútbol de cabeza y no veo que no veo ni nada mi marella ha volado mi mamá decía perdite una bolsa y me da una panza estamos llegando ok, todavía no estamos todavía no estamos llegando todavía no estamos llegando a NDC que no estamos llegando a NDC y no estamos llegando a NDC ii ii ¡Suscríbete al canal! 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 yo quería tomarme una foto en el background de este video de la escuela de la escuela de la escuela estamos caminando alrededor para encontrar nuestros sitios esta variante te golpea muy bien bueno ya estuvimos aquí entonces miren el escenario tuvo todo muy silencio todo hay que investigar como que se han ido a ver un besito lo que ando no lo meto 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 bien der se me está por nosotros se Amen muy buenas ellos bien pues me ella ha un tiempo está siempre ¡Gracias! 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 Anyway, sing this one with me if you guys know, okay? Oh, I knew it! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Inolvidable! ¡Infparable night! ¡Miren por ahí! ¡Wow! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Y lo voy a dejar con un músico de la calle, aquí de DC. Ya no tocó. Venga, la voy tocando. ¡Suscríbete! 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 ¡Ah, está bien! ¿Doors open? This is a silver blind train tour, nearing Destin East 21, move to the center of the car, the next stop is off the bottom, George Washington University. Step back, doors open. Step back, doors open. The park ended. It was a good time. Remember to subscribe to my channel. ¡Suscríbete al canal!